La desaparición de personas en el país sigue siendo un problema por resolver. A continuación le mostramos los datos de un informe del Observatorio de Derechos Humanos de una universidad privada. Entre enero del año 2020 a junio del año 2022, según el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, la Policía Nacional Civil registró más de 4.060 casos de personas desaparecidas, de los cuales 1.309 casos corresponden a casos activos, es decir, son los registros donde no se han localizado a las víctimas. Es decir, el 35.61% que aún no se ha ubicado su paradero. Acá se encuentran casos activos y también finalizados pendientes. Asimismo, para 255 víctimas fueron encontradas sin vida, lo que representa un 6.28%, incluyendo si existe uno delito. La PNC también encontró con vida a 2.359 víctimas, lo que representa un 58.11%, también incluyendo si existe o no delito. El informe señala que las personas cuyo paradero es desconocido aumentaron un 13.94% y las víctimas ubicadas sin vida aumentaron un 9.80%. Siempre en el periodo de 2020 a junio de 2022 existen 137 víctimas cuyos casos han sido finalizados y se desconoce su paradero. El no saber dónde está la persona desaparecida le genera una zozobra y un dolor permanente a la familia, porque la desaparición forzada termina cuando se encuentra la persona o lastimosamente se encuentra en sus restos. Pero eso no ha sucedido en El Salvador, donde el Estado no investiga, no sanciona y por tanto tampoco repara. Y en cuanto a la población más afectada, señalan que los hombres acumulan el 79% de los casos activos y el 21% las mujeres. Las edades donde se reportan más casos oscilan entre los 18 y 30 años en los departamentos de San Salvador, La Libertad y San Miguel. Se encuentra San Salvador con 430 casos, La Libertad con 206 y en tercer lugar San Miguel con 132. Entre los tres departamentos acumulan el 59% del total de casos activos registrados en dicho periodo. Y la zona central también se focalizan con 288 casos. Y en cuanto a las fosas clandestinas encontradas por las autoridades, señalan que durante el 2021 se reportaron cinco hallazgos que representan el 5.5% de los homicidios de ese periodo. La Fiscalía reportó el hallazgo de cinco fosas clandestinas encontradas en los municipios de Ciudad Arce, San Antonio del Monte, Uluazapa, Chirilagua y San Martín. Hasta febrero de 2022, la PNC encontró 1.121 cadáveres enterrados en cementerios o fosas clandestinas. Ante ese panorama y destacando algunos avances estatales como la creación de protocolos de acción urgentes de personas desaparecidas y la unidad especializada para casos de personas desaparecidas en la Fiscalía, el observatorio recomienda fortalecer los procesos de recepción de denuncias y diseñar un sistema nacional de búsqueda. Es urgente el diseño de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que efectivamente logra articular al Estado para dar respuesta a estos casos y finalmente es urgente también incluir de forma empática, humana y que evite la re-victimización a la familia en los procesos de búsqueda. Informó para Red Salvadoreña de México.